Pónganse en el lugar de esas mujeres que cuando me tocan el timbre me encuentran a mí abriendo la puerta o cuando me siguen me encuentran a mí al seguirme o cuando toman un ascensor me encuentran a mí en el ascensor o cuando no está bien, no es algo que esté bien, no me parece saludable y me parece que este país tiene la inteligencia suficiente como para no creer estupideces y decir estupideces y defender estupideces, entonces a mí me parece que lo más inteligente y sensato es, tiene y debe ser separación, separación de la humanidad femenina ya, distancia, distancia, mucha distancia yo creo que me va a ser saludable a mí porque no me van a robar más obras y les va a ser saludable a ellas porque van a poder hacer sus películas pornos multiraciales con 50 tipos sin que yo las viole así que a mí me parece que no está bien porque además son las únicas que solamente pueden mantener su virginidad cogiendo con 50 tipos a la vez pero a mí me dan la mano y ya pierden la virginidad y quedan embarazadas incluso con un beso es una cosa y después tienen que abortar y quien lo paga el aborto esa es la cuestión, no le importa a nadie, no le importa a nadie